Los ajustes de una GoPro pueden ser un dolor de cabeza, yo lo entiendo Sobre todo cuando estamos iniciando en este mundo de ser creadores de contenido Que queremos estar grabando todo el tiempo material Por eso en este video yo te voy a decir los ajustes que utilizo Para hacer vlogging constantemente Y también hacer alguno que otro B-roll cinemático Hey, hey, ¿cómo están? Espero que todo bien, yo soy Chuck Ross Todos hemos pasado por ese momento en el que revisamos nuestro material Después de haberlo grabado y la verdad es que no nos gusta mucho Pero no te preocupes, estos tips te van a poder ayudar a que tú puedas sentirte más confiado Y estés haciendo material, material constantemente Como les he dicho, yo estoy utilizando últimamente la GoPro Hero 11 Y lo que vamos a hacer primero es movernos a nuestro modo de video Recuerden que nuestros ajustes de video tienen diferentes opciones Que vamos a poder utilizar y ajustar a nuestra medida o a nuestra forma de trabajar Para que nosotros podamos usarlos constantemente y poder hacer estos cambios Sin que tengamos que estar pensando todo el tiempo Por eso cada una de estas opciones van a ayudarnos a que sean como unos accesos rápidos A que nosotros modifiquemos los ajustes Dependiendo de la forma en la que vamos a estar queriendo utilizar ¿Sale? Sobre todo cuando vamos a hacer vlog, ¿no? O hacer alguno que otro B-roll cinemático Estos perfiles predeterminados nos van a ayudar a que nosotros podamos tener los ajustes rápidamente Primero vamos a ver el que vamos a utilizar para hacer vlogging Para estar hablando constantemente a la cámara Y que nos vamos a estar grabando Vamos a seleccionar la opción estándar, la primera opción Y lo primero que yo utilizo es ver el formato en el que estoy grabando Por lo general en este me gusta tener la máxima calidad Es un 5.3 que me da la GoPro Hero 11 O un 4K Quiero tener la mejor resolución y nitidez para que ustedes me estén viendo perfectamente Y además se pueda entender Ahora, lo grabo yo en 24 cuadros o utilizo los 24 cuadros Porque esto no lo voy a estar modificando Recuerden que los 24 cuadros es lo más cercano que nuestros ojos perciben Al momento de estar viendo una imagen o que vemos constantemente Sobre todo el famoso blur en movimiento Ya lo saben, lo hemos platicado Y si no, vamos a hacer un video que estemos hablando más en detalle sobre este tipo de cosas La clave principal en esta opción estándar es el lente que vamos a utilizar Sobre todo para cuando estamos haciendo vlog Lo que vamos a utilizar es el lente angular El de 16-35 ¿Por qué? Nos va a generar una amplitud en la imagen y que vamos a poder captar más, más contenido a nuestro alrededor Y que no tengamos sobre todo la cámara muy alejada de nosotros Si nosotros elegimos la opción lineal Nos va a generar a que nosotros tengamos que alejar en proporción nuestra cámara Para poder tener el cuadro que queremos O la imagen que nosotros estamos buscando Pero recuerden que al momento de alejar nosotros nuestra imagen Vamos a tener mayor distancia en la captación del audio de nuestra voz Por eso el lente angular nos va a ayudar a que tengamos más cercana la cámara Y nosotros podamos hablar tranquilamente y sin ningún problema Una vez que nosotros ya tenemos este angular Ya sabemos y todos estos pequeños ajustes Vámonos a las siguientes proporciones Yo recomiendo que siempre fijes tu mínimo del ISO y tu máximo del ISO ¿Por qué? Porque al momento en que nos vamos a estar moviendo constantemente Va a estar nuestro ISO subiendo y bajando Dependiendo de la iluminación que tengamos en nuestro ambiente Obviamente va a cambiar Lo recomendable es que si estás en un punto muy oscuro Mejor te muevas a una zona un poco más iluminada O cerca de una fuente de luz Para que tú puedas evitar que tu imagen se ensucie Y suba demasiado el ISO Pero bueno, si esto llegase a pasar Dale un límite a tu GoPro para que pueda llegar a ese ISO Y no subir más Yo recomiendo que sean los 1600 Aunque la GoPro la verdad es que es bastante ciega Entonces, sí a los 1600 se ensucia un poco la imagen Pero es rescatable en nuestros programas de edición ¿Ok? Entonces, marca siempre tus límites del ISO Sobre todo porque en este punto vas a estar hablando directamente a la cámara Después de eso vienen nuestros ajustes de color Yo los que utilizo es que tengamos la mejor nitidez y claridad de los colores 10 bits de color Y también un perfil de color flat ¿Por qué? Porque me gusta, ya saben que me gusta controlar Y hacer mis correcciones de color Al momento de nosotros utilizar los 10 bits y este perfil Vamos a poder controlarlo sin ningún problema En nuestra edición y en nuestro programa Dándole ese toque que queremos y estilo que estamos buscando Vamos a buscar en nuestro menú Y ahí viene la opción de Noise Reduction En inglés Noise Reduction o reducción de ruido El captar un audio muy nítido es la base principal de los blogs Porque si no vamos a poder perder la atención de nuestro espectador Entonces, el poder activar nosotros en nuestra GoPro Este Noise Reduction de sobre todo el viento Es lo más importante porque vamos a estar hablando directamente a la cámara Bien, abajo ya vienen diferentes, se le llaman shortcuts O que son accesos directos rápido Que vamos a poder tener en nuestro menú de la opción estándar A mí me gusta poner, por ejemplo, lo del perfil de color Y también la exposición, al igual que el lente Esto por si yo llegara a hacer alguna modificación rápida en el momento que quisiera Siguiente punto y uno de los más esperados y queridos por todos Sobre todo es la parte cinemática Este momento o este perfil que vamos a utilizar Va a ser especial para hacer nuestros V-Rolls, Speed Ramps Todos esos momentos cinemáticos que queremos darle el toque a nuestro video Lo cual vamos a utilizar la opción que dice Cinemático Y vamos a utilizar de nuevo la proporción de imagen de 16-9 Que va a ser, que nos va a dar esta proporción Y que queramos en nuestra pantalla De igual forma queremos la mejor calidad Pero si lo vamos a dejar completamente en 4K Ya que vamos a poder modificar nuestros cuadros por segundo En 60, 120 o 240 La opción que nos permite nuestra GoPro Como en este perfil no vamos a estar grabando voz Necesitamos a veces estos ajustes cuadros por segundo Para que le podamos hacer el slow motion querido y deseado por todos Para que se vea ese toque y ese feeling cinemático Recuerda que la imagen es muy esencial para crear una sensación y emoción en tu espectador De igual manera vamos a utilizar los 10 bits de color Y un perfil flat para poder controlar nuestros ajustes Estos dos perfiles son parecidos Pero en la parte en donde va a cambiar y es la más importante Es en el lente En este vamos a dejarlo completamente en un modo lineal Utilizando un lente 19 milímetros a 39 milímetros Que es lo que nos da nuestra GoPro Para que podamos evitar esta parte angular Y que a veces no nos gusta o a muchos les disgusta El que nuestra imagen se ovale Y no se vea tan cinemático A veces la GoPro el perfil de un lente angular no se ve muy cinemático Por eso en modo lineal vas a poder perfectamente darle ese estilo y toque Sin ningún problema Se va a hacer una planitud un poco mejor Y va a tener una mejor perspectiva Y siguiente opción el full frame La full frame o la opción full frame Yo la utilizo sobre todo para lo que serían redes sociales Cuando quiero hacer uno de los reels o imágenes Que pueda modificar en modo vertical Por eso la proporción que vamos a utilizar de la imagen del cuadro No va a ser el 16-9 como en los otros ajustes Sino que en este vamos a usar el 8-7 Esto nos va a dar a que utilicemos casi todo el sensor de nuestra imagen Y podamos nosotros abarcar cuando queramos modificar en nuestro programa de edición El perfil o el ajuste hacia modo vertical Generándonos a que no estemos perdiendo mucha resolución O mucha información a los lados Sale o de igual forma poderlo mover y tener esa información que buscamos en este perfil De igual voy a utilizar el 4K para hacer modificaciones en mis fotogramas por segundo Para tener una buena calidad y tener también la opción de velocidad en cuanto a 60, 120 cuadros o 200 square Bueno estos son los ajustes que yo utilizo básicamente Cada uno de estos perfiles los personalizo para que tengan estos shortcuts De manera inmediata y que podamos hacer ajustes de la forma en la que No tengamos que estar siempre entrando al menú y al menú y modificando Sino que estos shortcuts nos van a ayudar a que tengamos los ajustes rápidamente En cada uno de nuestros perfiles que se acomode nuestra forma de trabajar Estas son mis recomendaciones y las que yo utilizo por lo general en esta GoPro Hero 11 Y que me ayudan a mi forma de trabajar constante Y que ya se han adaptado a que yo no tenga que estar modificando nada Y que rápidamente puedo generar este contenido Como les he dicho la base de todo esto o el de utilizar este tipo de cámaras Es para que estemos constantemente creando, 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 creando Y podamos hacer mucho más comunidad y mucho más material de contenido Pero bueno si te gustó este video con los ajustes para poder grabar mejor con tu GoPro Voy a generar un video hablando totalmente y enfocado hacia la fotografía con nuestra GoPro Son diferentes nuestros ajustes pero no quiero saturarlos mucho de información Si te gustó este contenido no olvides suscribirte y darle like Y click a la campanita para que te lleguen más información Y podamos llegar a mayor comunidad y que estemos ayudando a más personas a ser creadores de contenido Yo soy Chuck Ross y nos vemos la próxima semana ¡Gracias por ver el video!